Dario Javier Camaño formando mi camino musical solo y hasta ahora me siento muy contento porque me conocen mucha gente pero en realidad tengo ganas de seguir porque es lo que a mí me gusta y bueno, hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué no uso anteojos? Porque no, no me atrae, digamos, no tengo ninguna... digamos, como que no siento usar anteojos por ningún motivo y aparte la gente me conoce así como soy y no... así, natural, tal cual soy y me gusta que la gente me conozca. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Tranquilo porque no lo veo a nadie, así que el público... Está bárbaro. No me asusta. Estás como en casa. Estoy como en casa. Sí, contame cómo te llamás, contanos. Mi nombre es Dario Camaño, trabajo en la calle, en la peatonal de Quilmes. Anduve mucho tiempo en Salta. Bueno, Katy, mucho gusto. Hola, Darío. No te veo, pero me dijeron que sos muy bonita, así que... Gracias. Que te cuentan, que te cuentan. No, no, y no creo que me mientan mis amigos. Igual después te toco, güey. Mira que vivo. Bueno, para poner un poquito de humor. Buenas noches, público bonito. Buenas noches, queridos jurados. Voy a tocar un temita melódico en cumbia. Es una onda de mezcla de guitarra, percusión. Y, bueno, yo le incluyo así humildemente mi voz. Espero que por lo menos les agrade un poquito. No mucho. Gracias. Vamos, cuando quieras. Seguramente el que escribió esta canción me conocía. O fue que alguien le contó cosas de mí. El sentimiento con que la escribió me duele, pues justamente no sé cuánto yo sufrí. Busqué la posibilidad de tu ser motivar para que te quedara. Tal vez para ti fue muy poco, este amor que dio un loco, como yo te brindaba. Del frigo y la humedad que tú me dabas, era falsa y te gustaba. Con lo que no me amabas. Enamorado de tus pies a tus cabellos, enamorado solo de tu fiel me encuentro. Como lamento que no tengas sentimiento, porque anhelado conquistar tu amor completo. Enamorado sigo de haber sufrido. Enamorado y por amor sigo esperando. Enamor insoportable estoy sin ti si no te miro, porque tal vez tu entre más cruel. Mas yo te amo. por amor sigo de haber sufrido. ¡Gracias! Disculpen los nervios. Es muy impresionante estar acá arriba. ¿Por qué solo? Porque ya me conozco yo Ya me conozco las mañas Si me reto, me reto yo Es todo Pero bueno, me gusta mucho la música Es lo que amo Y lo hago de corazón para la gente Quique Está bueno lo que hace Garío Se nota mucho el oficio que tenés Estoy nervioso hermano Estoy muy nervioso Y eso que no te ve Y yo que mirá el ojo y voy a salir corriendo Pero es normal, pero sabes que hace rato Que venimos pidiendo Que se la jueguen acá Y vos te la jugaste Porque es un ratito que tenemos todo Y a todos nos pasó Bueno, en tu caso a mi me encanta Lo que haces, está bueno Pero ponerle menos vértigo Estoy nervioso No, 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 pero es tu forma Le metes a la perco Y no más das vuelta a la guitarra Y no más Sí, sí, sí Mucho nerviosismo Si vos cantás muy lindo Tocas bien la guitarra Acomódate un poquito En prolija lo que venías haciendo Y yo creo que la vas a romper más todavía Porque está bueno Está bueno lo que haces Gracias Kiki Sí, Darío La verdad Divino Tu actuación hoy Este Es como bien 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 alentadora ¿No? Ver un chico que Que sale adelante Le gusta la música Y se interesa por aprenderla Y así que yo diría Que si sigues en el concurso Tienes que buscar una canción Que de principio a fin Tenga como Como esa Como esa energía que tú tienes Para que no tengas tú Que metérsela de más Si sigo la próxima etapa Voy a hacer un poquito de folclore Que es lo que más me gusta O podés hacer una canción Más popular así Sí, sí ¿Sabés que me parece Que va a tener que hacer folclore nomás? Sí Sí, porque me parece Que va a seguir o no Totalmente Sí Sí, señor Darío Tres sí Muchas gracias Felicidades, Darío